Vale, a ver Vaya para aquí Vamos a ver lo que sale aquí en el Discord Últimamente ponen muchas cositas a esta gente La de la Chucky ya la hicimos Y quedó gote, ¿eh? Luego tenemos que descargar las otras que hicimos, ¿eh? Que no se me olvide, tío Vale, a ver Últimamente, amigos, estáis poniendo una de clips guapos En verdad, que están siendo Una pasada, ¿eh? Ojito, ojito, me voy fijando Así es, amigos, me voy fijando Porque soy fijador, soy fijador Vale, vamos a ver, va Espérate, lo tengo que partir porque soy una Chucky Se pone wow, 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 como una pendeja Entonces ¿Ves? Como un perro Como la perra que es Se pone a hacer wow, wow, wow Dime, Ruperto Sí, en Clip Random Están subiendo muchos clips Con copyright O sea, todo lo que tiene en copy lo estoy borrando todo Bien hecho, Ruperto No dejes pasar el copyright Y están subiendo también muchos clips Muy racistas Y clips Muy ¿Cómo decir? No se pasen, chat No se pasen Machistas O sea, son muy, muy, muy Bueno, chicos Relax con los clips, ¿vale? Está guay que reaccionemos a cosas también así un poquito de risas Pero Relax con los clips Porque se nos puede caer el pelo, amigos, ¿vale? Así que relajaos con los clips, amigos míos Que tampoco hace falta aquí ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues eso Venga, vamos a ver, va Están ricas, ¿eh? Están patatas, tú Venía con un silver Que es la de este, ¿eh? Venga, va El mago entra en un armario Y desaparece Yo con 37 años ¿Qué? ¿Papá? No le he pillado mucho, la verdad Porque el padre también desapareció, básicamente Y piensa que el mago que desapareció en el armario es como es el padre Pero tendría que haberse desaparecido por el armario del padre, ¿no? Se supone que el filtro muestra en qué historia podrías estar A ver No Chavales, no se pasen, madre No sean necios, madre No se pasen Mamá, mamá Rápido, mamá Rápido Mamá, mamá, rápido Mamá, rápido Tienes que ver esto Mamá, rápido No vas a alcanzar a verlo ¿Qué? Ve el rayo Tienes que ver el rayo Ya va a pasar el rayo ¿Dónde? ¡Cuchao! ¡Lorta! ¡Cuchao! Y Ricky Por eso corrim ¡Cuchao! ¡Cuchao! Este me ha gustado Este, ¿eh? Y mi amiga Que fue haciendo duramente una comatura Sin querer ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Se pasó de ángulo la tía! ¡Se pasó de ángulo! ¡No! ¡Se pasó de ángulo, bro! ¡Le viene el tío! ¡Le baja el... El ángulo es equivocado El ángulo es importante El ángulo El ángulo es importante, amigos Es sumamente de... Bastante importancia, la verdad El ángulo ¿Qué tipo de ángulo es esto? ¡Holo! ¡Hala, verga! Tiene la puntería de... Madre mía, tú ¡Holo! 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 ¡Holo, está peligroso! ¡Se cae el coro! ¡Uy! Tú que como la idea le hace daño, eh Bro, es peligroso, sí Un perro con un machete, tío Me parto, te lo juro, tío. Cuando enseñes a tu padre para defender la casa. Pero que va con un machete, tío. What the fuck le pasa, tío. Perro de la calle, ¿eh? ¿Así para pegarle, bro? Sí, sí. ¡Qué genio! Pero ¿cómo ha aprendido el perro ese a dar con el machete así, tío? Pero ¿quién ha enseñado, tío? Pero qué cojo... Policía, no da en realidad. De la versión de mono con un AK, ¿sale? Perro con un machete, tú. ¿Esto qué es? Justo, eh, man. Amigo. Pero el grito, el grito. Hay que tener puntería, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡A la perra! ¡No! ¿Te ha pasado, Ruperto? Sí, cuando era chico. El tema es que la mayonesa terminó en la cara de mi tío, bro. A ver, pero él quería hacerlo a propósito. Mira primero. Pero ¿estamos hablando de mayonesa, Ruperto? Sí, sí, tú tienes. Porque, bueno, es que a veces hay muchas habladurías con los tíos y, bueno, no sé. Igual puede ser que seas más del norte o no sé. Mira, no estaban ni cayendo en el pan. Míralo, 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 ¿eh? Sí, por eso. Apelaba. A ver. Kenflow. Pero, tío, para no fallar en prensa. Kenflow fallaría a todas. Kenflow fallaría, vamos. Fallaría a posta de Kenflow, tú. Ojo, 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 ¿eh? ¡Aaah! Eh… Es muy venenoso eso, Madre. Hostia, no me lo puedo creer, tío. Sí, sí. Es el nivel más venenoso del mundo. El pulpo. Que pilla el pulpo con las manos el pedazo de imbécil, tío. No me lo puedo creer. Hostia. ¿Qué pasó? ¿La palmó? No, acaba en la UCI, ¿no? O sea… Cosas que este pobre loro habrá tenido que ver. A ver. Suck. ¡HOLLA! Suck. Suck. ¡Blo! ¡No! ¡Escucha! ¡Se ha escuchado el pap! ¿Sabes? ¿Sabes el pap de como descurchando una botella? ¿Sabes? ¡Mira, mira, escucha, escucha! Suck. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Lo que tendría que haber visto… Lo que tendría que haber visto… Escuchaba este loro, pobrecito, tío. Pobrecito loro, amigo, tío. No me lo puedo creer. El loro de Ken Blow. ¿Ready? ¡Go! ¿Lo conseguí? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 Están peleando, tío. Hay padres que son muy cabrones, tío. Te lo voy a decir, ¿eh? La comunidad de Minecraft empieza una revolución por tres mobs. Comunidad de Ark viendo que aún no sale Ark Ascente en la comunidad. Salió volando, tú. Gracias, Omar. Hasta luego. Eh… No sabes si se refirió a mí o al chocolate. Gracias, Omar. Hasta luego. Y feliz día del chocolate con chocolate negro boliviano. Así es. Bueno, nosotros tenemos que seguir en la revista cuarenta… No… No, tío. Está trolling, eh, bro. La señora, qué faltosa, eh, la señora, tío. Atrevida. Qué atrevida la señora, eh. La madre que la parió, tío, la señora. Eso va a dejar un poquito de volumen, eh. Dale, dale. Ahí. Ah, un abrazo. Vale. Abrazo. Hostia. Ay, tío. Ay, tío. Alto patadón, tío, bro. Pero… ¿Quién le enseñó a alguno a dar estos patadones, tío? Wacha, 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 wacha. Wacha, wacha, wacha. Pero ¿quién le enseñó al simio, tío, a dar estos patadones, tío? No me jodas, hermano. Sí, profe. Como le digo, nosotros podemos hacer el… A ver. Mariana, adelante. Sí, profe. Como le digo, nosotros podemos hacer el… Envie… D… Envie… Envie… Tío… Tío… Tío, si vamos a hablar como pendejos, déjame empiezo yo primero. Este profesor… Este profesor me representa, hermano. Amigo, apetalo, escuché hablando ya me dio risa. Este profesor me representa… Qué bueno, hermano. Totalmente, bro. La verdad que sí. Ah, este lo he… Ay, pobre… Pobrecillo, tío. Mira, mira, mira. ¡Eh, cómo se levantó, bro! Muy dramático, bro. ¡Eh, eh, cómo se levantó, tú! Sí, sí. Me dio miedo y todo. Cuando Firulais tiene barrio… Este, este Firulu… ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Se equivocó, se equivocó, bro! ¡Se equivocó! ¡No, no, no! ¡Sacó el palo! ¡Ah, le pegaba con la escoba, claro! ¡Claro! El cabrón sacó… Como el otro con el machete. ¡Sacó la escoba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ojo, eh! Este tiene barrio, sí. Tiene barrio el perro ese, eh. Eh, lo más lindo que verás hoy. ¡Oh, qué mono perrete! ¡No, no, no! Está bonito el perrete. ¡Ay, Dios! ¡Qué risa, tío, macho! A ver, a ver. Eh, cuando el de pedidos ya tiene experiencia, es rápido, efectivo y cinco estrellas. Vamos a ver. En la puerta de casa te lo deja. Literal, te lo deja en la puertita de casa, bro. Cinco estrellas, bro. ¡Hostia! ¿Qué graba el tío ahí en eso? Cinco estrellas, bro, tío. De pedidos, eh. Cositas, eh. Tú pon en tu cartera, si no voy a apretar el gatillo. ¡Idiota! Se viene Jesus Christ a la caja de bateo. ¡Hazme volver a creer en el béisbol! ¡Es Jesucristo! ¡Toma! ¡Home Round, el cabrón! ¡Míralo, eh! ¡La mandó al paraíso! Y la canción que cantaba el señor. Pero al menos se pasó al nacional ese día. Combate, ¿no? ¿De qué es kickboxing? Vas a golpearme las bolas. ¡Voy a golpearte las bolas! ¡Uh! ¿Dónde le dio? ¡Mérico! Dato extra en este meme random. El golpeado en el vídeo soy yo. ¡Ah! ¿Qué? No me jodas. ¿Pero what? Final inesperado, tío. No me jodas. El que subió el vídeo a su Discord jefecito. ¡No me jodas! ¡Este eres tú! ¡Este de aquí es él! ¡Uff! Bueno, pues nada. Eh... La adopción es buena manera de tener bebés. O sea, de hijos, me refiero. ¡Ah, sí, Nachu! Es verdad, es peleador. Nachu, la adopción es otra manera de poder tener descendencia. Así que míratelo, bro. Míratelo porque... Podría ser la única opción que tuvieses. Un saludito. Se hicieron huevos revueltos. ¡Ay, Dios! ¡A la verga! Los niños... Espérate, espérate. Los niños son de plástico. No les pasa nada. Escúchame. El niño estaba jugando, pero el que estaba grabando sabía lo que iba a pasar. No, no creo, no creo. Porque siguió el coche y todo. Sí, pero... Tú lo sigues, pero no sabes lo que iba a pasar, bro. A ver. Eh... Se nos fue uno. Pobre Pancho. Acá estamos con el Pancho y el Alejo. No, vení Alejo. Alejo. Alejo no. No, Alejo. ¿Pues qué hace? Se lo pico, lo pico, lo pico. Ah, picó, picó. No, se nos fue uno, muchachos. Se nos fue uno. Se cayó Pancho. Se lo voy a Alejo, por lo menos. ¡Hostia! A la verga. Se le cayó el morguelle. Sale el perro ahí, tío. El perrillo sale ahí comiendo el cabrón, tú. Perros de LATAN así son, eh. Hostia. Hacer bromas en LATAN no es tan divertido como en España, eh, tío. La verdad. No, bueno. Allá todos los perros son malos. Ya es el nombre del arcano VIP y no me arrepiento. Se lo aprecio mucho. Muchas gracias, Hardy. Un besazo enorme, crack. Gracias por ser el menudo de MESATOS. ¡Y suerte se va a grabar! ¡Uhhh! ¡Al papá! Pero bueno, pero… Pero es un postre. ¡Se va a grabar! ¡Vamos a voleibol! Pero bueno, 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 bueno. Se comió… Qué pincha. Ese sí se comió el palo, de verdad, ese, tío. Están jugando fútbol con una gacha a voleibol. No me lo freno. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué hace, bro! ¡Qué hace, bro! ¡Ah! ¡Vero! ¡Ah! ¡Adiós! No, amigo, no. Estás toleando, hermano. Si me ven corriendo aquí por las Américas, me avientan un pitote. Digo, no un pitote, sino… El Game Flow. Si me ven corriendo aquí por las Américas, me avientan un pitote. Digo, no un pitote, sino… Un pitote. Un pitote. Un pitote. Así se le dice. Nada, bro, pues… Nada, si te vemos ya también tenemos un pitote. Saludito, máquina. ¿Qué es esto? Lo limpiado. Hijos de perra, tío. ¡Ay, no, no, no! Eso es un respirador de esos, ¿no? ¿De oxígeno? No, qué cabrón. ¡No! ¡Qué malparido, madre! Se pasa divino. Bueno, no puede ser… No, no puede ser tan hijo de perra, cabrón. No puede ser tan hijo de perra, cabrón. A ver qué sube Brunoslich, a ver si lo tenemos que banear, ¿eh? Con este choreo. Fue a robar… Fue a robar un sex shop… ¡Uy! ¡Le dan con una verga! ¡No jodas! Le metieron un vergazo. Literal. ¡Qué despección! ¡No! ¡No! Es que, a ver… Noticieros no me pongáis porque me clavan el copy, tíos. Noticieros. Es que no puedo poner noticieros porque siempre me meten copyright los noticieros, tíos. Son así de cabrones. No se pueden ver, pero bueno, entra en ese shopping y vamos, que le mete con una verga de goma. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atsuki! ¡Atsuki! ¿Qué fue eso? ¡Dios santa! ¡Atsuki te estás tocando! ¡Pero, pero bata! ¡No! ¡Atsuki! ¡Me ha ido trauta de mierda! ¿Qué? ¡Atsuki! 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 ¡Cristiano! ¡Atsuki! ¡Ah, buenísimo! ¡Dos me vais a llegar de Matías! ¡Un abrazo! Este que viene buenísimo. Este. ¡Ah, la verga! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué! ¡Pero que le agarró de la verga! ¡No, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Hijo de perra! ¡No! Esto va. Eh, compadre, ¿cómo va a pegar semejante? Masticada de bola, culiao. ¿Qué te pensas? ¿Que un chicle? Ahora me va a quedar todo estirado. Voy a andar rameando la bola por ahí. Yo te voy agarrada y traigo. Yo te voy a quedar masticado. Lo voy a llorar. Rajada acá, viejojo. ¡No! 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 Público difícil. ¿Está que enciende el copyright? No, no, o sí. No sé, tío. Es que está que enciende. He escuchado tantas veces ya, tío. Voy a bajarlo un poquito, por si acaso. Está jugando al VR ahí, ¿no? Está haciendo como una tabla, ¿verdad? Está como caminando por una tabla. Ahora se caerá. Se van a tener un guarrazo. ¡No! 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 Pero ¿por qué son tan hijos de perra los familiares, amigo? ¿Cómo los va a empujar así? ¡Ismael! Ismael, ya nos fregamos la prueba de embarazo. Salida positiva. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡A la verga! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le doy una broma, ven. ¡Broma! 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 ¡Con eso se rodea! ¡A la pinga! La mamá más tranquila. ¡A la pinga! No, amigo, pero… Dios, la paliza que le dio, amigo. Así me pían en lata. Yo en mi tiempo tampoco podría hacerle esa broma a mi madre. Pero mira qué torta la da, eh, tío. ¿Qué es esto? ¡Virgen! No la ve ni venir el chaval, eh. No la ve ni venir, tío. Mira cómo va por detrás de la cabeza para que no la vea venir. ¿Qué es esto? Ni Spider-Man con sentido aráctido para... ¡Virgen santa, amigo! Si no le doy tiempo ni a explicar que era una broma al chaval. La madre que me parió. ¡Madre mía! No, no, la madre que lo parió a él. ¡Madre mía, tío! Teniendo una madre así yo no hago una broma ni de coña, tú, a la madre. ¡Dale en el culo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero… ¿Qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Creo que no. Ah, vale, vale. Son muchos clips. A ver… Se quita… Cat owner. Se queda la cola, eh, clavos. Le ha crasheado el PC, ¿en serio? No, hermano, en Minecraft. Uy, ¿el gato dónde va? Va a estar fresquito el tío, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Qué mala suerte, amigo, ¿eh? No, no, qué buena suerte. ¡Ah, no! ¡Era la última! ¡Ah, claro, es la última que hay que meter! ¡Es verdad, es verdad! No me acordaba, no me acordaba. Yo recién ingresaba a la universidad. El hijo de bebé que iba perdiendo ocho asignaturas. Yo, el weón. Se le da mucha risa. El weón. Ahí va Batman. Se sacó la verga. No llega. No, no, Batman, no. No, se creyó Superman. Se creyó Superman. Pero no se ha hecho nada. Mira, el tío se levanta y todo, ¿eh? Hombre. Yo creo que es un estilo... Yo creo que esto es un estilo de... Yo me informé y creo que es un estilo de salto. Rollo, caer muy plano para no hacerse daño, ¿sabes? Como para... Pero tiene... Sí, te haces daño, obviamente, claro. El estilo del pendejo, ¿no? Tienes que cuerear en el agua. Sí. No cuereo, cuereo en la arena. Bueno, no sé, bueno. De los dos lados, meten la mano por los dos lados, güey. Porque si va a estar ahí volando. Ay, no. Me lo sé. Esto se lo vié. ¡Ah, no, madre! ¡Qué asco, hermano! No, y se cayó en más mierda. ¡Ay, no! ¡Y se cayó en más mierda! Vete a la mierda, me va a decir. ¿Sabes el pavo? No, bro. Ajá, ajá. Se cayó el pastel. ¡Hala, perda! ¡No, no, no, no! No, bro, 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 bro. O sea, es que este ya ni esperó a poner el pastel en la mesa y ponerle la cabeza a la chica. O sea, ya se lo tiró directamente. Bueno, bro, ni se vio el pastel. Este tío es un visionario, bro. Es un visionario, bro. Pero no es que se… Escúchame, se lo tiró tan duro que partió hasta el plástico donde venía el pastel. Es que ni esperó, amigo. Pero bueno, o sea, el día que sea mi cumpleaños, nunca lo voy a celebrar en Látan, tú. Porque como me lo reciban así con el pastel, tú no me jodas a mí. Bro, bro, pero le dio durísimo. Véalo. Bro, bro, se pasó, amigo. Mira la pared. Mira, 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 mira. Pero es que mira, mira, desde aquí. Para no fallar, ¿sabes? No me arriesgo. Plácata. ¿Y si la vela esa se le metía en el ojo o qué? No, no, ahí se pasó, se pasó. Para mí se pasó. Transespecie ovejas. Avejas. Ay, Dios. Nah, esto es mentira, ¿verdad? Me lo hago. O sea, están haciendo como un show o algo así, me imagino. Podría ser 100% real, bro. Bueno, a ver. Cosas peores he visto, la verdad. No te voy a mentir. Este es muy heavy. Es un perro, ¿no? Es un perrito. Sí. Parece. Ey, mira. ¡Mira! ¡No! ¡Y se la pela! Bro, qué susto, madre. ¿Pero qué? Qué susto, Dios mío. Qué susto, madre. Dios santísimo, que la muere hermoso, pero... Madre mía. El perro gato. El error de aquel día lo cometió Dios al darse cuenta de que no había sido justo poniendo uno de los... Bro, tío, este pobre... ¡Hala, bro! Escucha, este pobre es más malo que hay que enanjearlo. El error de aquel día lo cometió Dios al darse cuenta de que no había sido justo poniendo uno de los... Ay, el otro también, bro. ...porque Messi, con aquella jugada, demostró que era demasiado... ¡Pero no, él no, él no! Bueno... Escucha, esto tiene que ser falso, vago, tío. Es imposible, amigo. Tiene que tener pesado. Es que el pedazo de manco justo deja de disparar. Mira. Aquí pega el último tiro y ya deja de disparar. O sea, no sé, muy... No sé, bro, muy malo el pibe, eh, tío. Este, macho... Virgen Santísima de la Mora Hermosa. Vamos a ver el vídeo en mi mes, a ver.